Todos los días en Pérez, Celedón, se registran accidentes de tránsito, algunos mortales y otros, donde los involucrados resultan con grandes lesiones. Eso hace que el cantón sea el octavo en el país en casos por atenciones en establecimientos de salud. Según datos de la Caja Costarricense Seguro Social, el cantón está en el top de los 10 cantones donde se hace un llamado especial a la población, sobre todo en diciembre, donde la cantidad de accidentes de tránsito incrementa. Esta es la situación del cantón. En el 2018 hubo 84 atenciones, lo que significó a nivel nacional un 2.45%. El 2019 incrementaron a 112 atenciones, significando un 3,15%. Para el 2020 la cifra bajó a 59, lo que representó un 2.18%. En total, en estos tres años ha habido 255 atenciones en el Hospital Escalante Pradilla, lo que representa un 2.63%. Por esa razón, en este centro médico regional brindan recomendaciones importantes para evitar más accidentes y con ello que haya menos personas lesionadas. Estamos en unas épocas donde hay mucho movimiento, entonces pedirle a todo el pueblo, el cantón de Pérez Celedón, que nos cuidemos, que manejemos con moderación, estamos en octavo lugar en accidentes de tránsito, entonces que manejemos con cuidado, que no haya abuso en lo que es licor, drogas, que no mucho abuso de fiestas. Entonces, lo ideal es que nos mantengamos en la casa, que nos quedamos cuidando, no solo por los accidentes, sino también por el COVID, que esto no ha pasado, entonces es un todo, que sigamos juntos cuidándonos y vivamos el verdadero sentido de la Navidad en nuestros hogares. ¿Qué es lo que más se atiende por accidentes de tránsito? Atendemos mucho lo que son fracturas expuestas, entonces son procesos de curación muy lentos, con cirugías, el paciente queda a veces con limitaciones, no es solo el paciente que se muere y todo el daño que se le hace a una familia, porque queda una familia destrozada, sino también la funcionalidad con que quedan ciertos pacientes después del accidente, no queda el mismo paciente, hay pacientes que quedan encamados crónicamente, perdieron toda la funcionalidad de su cuerpo o en forma parcial, entonces eso es una parte muy dura también, la recuperación y todo lo que afecta eso en todas las familias, en el accidentado como también en la que causó el accidente. También hay otro tema, el proceso en cuanto a la atención por ese tipo de situaciones. De recordarse que los vehículos, todo lo que es accidente de tránsito, se supone que tiene una pólice y eso lo atiende el INSS, entonces nosotros como caja damos la primera atención o si el paciente es un paciente grave, damos todo lo que es la primera atención para estabilizar al paciente, pero luego sigue todo lo que es la apertura del caso del INSS y que el paciente no lo acepten en San José, que eso lleva varios días, entonces eso a veces a la gente la pone un poco inquieta porque ellos quieren que el paciente se traslade en ese mismo momento y eso no depende de nosotros, eso va a depender también del campo en San José y de cómo nos compartimos a nivel nacional, que es lo que va a llenar los campos. Por ello la directora del Centro Médico Regional hace un llamado a la población para que este fin y principio de año no tengan que pasar internados por un accidente de tránsito. Esas fechas son como para vivirles en familia, en una fiesta familiar ahí, feliz, no estando con tristezas o estando con preocupaciones de que tuve un accidente que me hice daño a mí mismo o que le hice daño a otra familia, entonces ese es el llamado, vivir toda la Navidad y las fiestas que vienen en una forma, con un compromiso de hacerlo bien hecho, con seguridad y protegernos todos. Maneje con precaución, tenga mucho cuidado en carretera, usted decide dónde quiere pasar esta Navidad y Año Nuevo, con sus seres queridos o bien en una cama de un hospital.